Buenos días a todos. Mucho gusto de saludarles en esta mañana aquí desde la Ciudad de México. Es interesante el ver en este día uno que en otro tiempo fuera emblemático para el país, la expropiación petrolera. Era un día de festejo en México, en otros gobiernos de la República. Ahora no sabemos qué es lo que vaya a pasar en este día cuando, bien lo dices, Ángel, más que festejar la expropiación, lo que tal vez estamos presenciando es la muerte de petróleos mexicanos. Una empresa que, según dice el presidente municipal de Minatitlán, en Veracruz, no paga el predial de las instalaciones de Pemex en Minatitlán desde hace siete años. Y la privatización de petróleos mexicanos parece un asunto inminente. No lo sabemos, pero a juzgar por lo que también hoy sucede en México, luego de una resolución del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa, la CFE, se divide en diez empresas a partir del mes de junio para tratar de salvar a esa organización. Ya lo mismo había sucedido con petróleos mexicanos. Y ahora se toman de la mano la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos y estamos presenciando un momento clave en el que estas dos empresas estratégicas de México están tratando de salvarse para no morir. Ya no hay que festejar a Pemex porque la empresa está totalmente quebrada. ¿Qué la quebró? Pero aquí sí creo que vale la pena el que hagamos una encuesta y que de esta decidamos como sociedad si el señor Carlos Romero de Champs debe de ser llevado a juicio, si el señor Emilio Lozoya Austin debe de ser llamado a comparecer ante el enorme aparato de corrupción que se ha practicado en petróleos mexicanos en los tres años de la administración presente. Por supuesto que deben de ser llamados. pensamos que la sociedad mexicana ya tiene un ingrediente importante en toda esta serie de decisiones que habrán de tomarse para que la empresa verdaderamente sea depurada para salir con una mejor proyección. Yo sé que todo esto resulta en personas intocables. Romero de Champs es un hombre que tiene fuero constitucional al ser legislador. Lo hicieron legislador, no ha hecho nada en el Senado, no ha hecho absolutamente nada, pero el hombre ni siquiera sube a tribuna, no tiene la calidad moral para subir a tribuna y hablar de nada. Pero el hombre llega, se sienta en su escaño, platica con la clase política mexicana y es un pájaro de mal agüero. Deberíamos nosotros como sociedad exigir esto. Pero también lo soya, y lo soya y detrás de él otros administradores de la empresa han hecho de esta organización algo impresionante. Sería un buen golpe de Peña Nieto y del PRI para llegarse votos en el 18, el sacrificarlo. Claro que sí, sí sería un buen golpe porque hablaría de la voluntad que habría de parte del gobierno encabezado por el presidente de la República para decir no a la corrupción. Fíjense, el día de ayer, Gustavo de Hoyos, nuevo presidente de Coparmex, en su toma de protesta a la que fue invitado el presidente de la República, le dijo al presidente Enrique Peña Nieto, ya basta de corrupción, de opacidad y de impunidad. Son los tres factores que tienen a la sociedad mexicana muy agraviada, muy enojada. Y esto que dijo Gustavo de Hoyos a la hora de que el presidente de la República contestó lo que dijo es no solamente el gobierno es corrupto, también la iniciativa privada lo es. La sola idea habla del reparto de culpas que asume el presidente de la República cuando asegura que no sólo ellos son corruptos, sino que también Coparmex está llena de lo mismo. Y para el caso el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIL, la CONCANACO y todos, en todas partes hay corrupción. Y hasta cierto punto yo sé que es un cinismo brutal, pero hasta cierto punto tiene razón. Tenemos, sí, un gobierno corruptor y tenemos un sector privado corrompido. Y para que uno sea corrompido, el otro tiene que corromper. Y aquí se hace un círculo vicioso en donde las partes, el sector privado y el sector público tienen por algún lado que romper este círculo vicioso. Y creo, y lo digo con convicción, que si el presidente de la República está al frente de un gobierno corrupto, tendría que ser el presidente de la República el primero en salir de ahí para, con su ejemplo, hacer ver a los demás, no sé si haya tiempo para eso, que en su gobierno no habría corrupción para romper este círculo. Pero, desafortunadamente, este es un gobierno de corrupción. yo quisiera que vieran un artículo que hoy sale publicado en el periódico Reforma, lo escribe Carmen Aristegui, en donde habla de la corrupción que hizo llegar al presidente Enrique Peña Nieto al poder. Es una pieza, vale todo, leanlo. ahí vemos claramente como cuando llegó este nuevo PRI, llegó un PRI para acabar con el cuadro y si durante 12 años el PRI no tuvo acceso al poder y por ende no pudo enriquecerse completamente, cuando llegó al poder en diciembre del 2012, lo que ha hecho hasta la fecha ha sido romper los esquemas mínimos de decoro y acabar con el país, han acabado con México pero también han acabado con la confianza del ciudadano y pienso que también con la paciencia, la sociedad mexicana está impaciente por dar un paso hacia adelante y romper con toda esta descripción de lo que es la corrupción en su más encarnada forma, es perfecto lo que me dices, se están recuperando de lo que no pudieron hacer durante años, es un descaro del presidente de la república aceptar que en el gobierno eso es no tener vergüenza, que no hay miren en lugar del presidente hombre si imaginen ustedes llega un nuevo presidente de Coparmex invitan al presidente de la república y le dicen que ya basta de corrupción que ya basta de corrupción y el presidente contesta es que ustedes también son corruptos en lugar de decir vamos a ponernos todos de acuerdo para romper este círculo oprobioso y vergonzoso yo nunca había visto nunca había visto una reunión del sector privado invitando al presidente de la república para decirle ya basta de corrupción y si se echan la bolita debería de ser el primero en entrar a la cárcel seguramente que si y junto con él sus principales colaboradores que han hecho del presupuesto lo que han querido y dice carmen muy puntualmente lo que pasa con lula da silva parece que resulta un juego de niños junto con lo que en méxico pasa con enrique peña nieto esto es lo que se respira en méxico y este es el ambiente que prevalece hoy en este 78 aniversario de la expropiación petrolera y si penex pablo es su caja grande no su caja chica es su caja grande lo único que celebramos con alegría es el cumpleaños de la chimoltrufia realmente la ciudadanía es parte de todo y si nosotros creo que estamos pero miren nosotros estamos haciendo nuestra parte les voy a decir por qué en todos los foros universitarios en los que me he presentado en los últimos dos meses en los últimos dos meses febrero marzo en todas partes universitarios antes de que yo empiece a hablar sale un alumno para invitar a la ciudadanía a que firme un 3 de 3 a que firme y promueva un principio de compromiso en donde se firma tus obligaciones fiscales tu relación patrimonial y tu no relación en conflicto de intereses llevaron el día de ayer 14 cajas al senado de la república en las que con firmas de 3 de 3 están exigiéndole al sector público que también haga lo mismo una firma en la que se comprometan los empresarios y los funcionarios a tener su relación patrimonial adecuada alineada su relación fiscal con obligaciones cumplidas y su relación de conflicto no conflicto de intereses de una manera totalmente aclarada nosotros un servidor desde nuestra plataforma ahora social y política no solamente no solamente estamos pidiendo en iMéxico un 3 de 3 pedimos y exigimos una firma de un 3 de 3 plus en la que no solamente nos comprometamos a lo fiscal a lo patrimonial y al no conflicto de intereses sino a la firma de un decálogo que se convierta en un código de ética de comportamiento ciudadano pero también público y así con ello desde la base podamos establecer los mexicanos una si 3 de 3 plus podamos establecer los mexicanos los principios fundamentales que nos permitirían ocupar un puesto de servicio público pero también un decálogo en el que hablaríamos lo necesario para que nos diéramos todos cuenta de que tenemos un explícito compromiso con la honestidad que hicieron con el 3 de 3 que no se puede hacer con el no a los pluris bueno ahí tienes un punto sería una absoluto cinismo el que no hicieran nada con ello que va a pasar después de que supongamos terminas tu periodo como presidente regresará miren lo que tenemos que hacer son esfuerzos hacia adelante para hacer que esta sociedad progrese se puede firmar en change podemos firmar en change en change ahora tengo en change punto org diagonal u diagonal no a los pluris tengo esta idea para que no haya plurinominales que es una idea compartida por todos el 3 de 3 lo impulsaremos de una manera muy fuerte a partir del mes de mayo en nuestra plataforma y pensamos que debe haber en todos un compromiso pedro al fin de cuentas como crees que terminamos este sexenio que buena pregunta este sexenio es desde mi punto de vista la peor administración que he visto en mi vida de comunicador este sexenio es la peor administración que he visto en mi vida de comunicador es el sexenio en donde más corrupción se ha dado en donde más arrogancia se ha visto en donde más obstáculos se le han puesto a la libre expresión no hay libre expresión en México y la falta de libertad de expresión en los medios de comunicación es el peor de los destinos que puede vivirse en un país lo que sucede en México es lo peor que he visto en mi vida y en mi vida he visto mucho no me contenta el decirlo por el contrario me preocupa profundamente pero estoy totalmente convencido totalmente convencido que en el 2018 en México vamos a vivir momentos inéditos momentos que nunca antes los mexicanos habíamos experimentado al terminar este sexenio crees que haya juicio en contra de Peña Nieto y sus colaboradores depende del resultado de las elecciones si este país escoge más de lo mismo tendremos más de lo mismo pero este país ya escogió para el 18 otra ruta otro sendero diferente si provocó yes voracidad tema Pemex es más complejo no tenemos información completa ¿por qué tan fatalista el día de hoy? por lo que veo veo a un Pemex quebrado veo a una Comisión Federal de Electricidad dividiéndose en tres empresas veo a una Coparmex pidiéndole al presidente de la República que su gobierno ya no sea tan corrupto veo a un presidente contestándole a la Coparmex que todos somos corruptos veo a una sociedad impulsando una ley 3 de 3 presentando 300 mil firmas y veo a un 78 aniversario de la expropiación petrolera con un Pemex muerto no es que esté fatalista no es que esté fatalista es que estoy viendo lo que está pasando en el país checa como Suecia le hace en contra de la corrupción son países que están por encima de nosotros con mucho llevan una vida en la que han practicado a la democracia de otras maneras tienen una educación el país está fatal felicidades el país está fatal golpe de estado para derrocar a todas las lacras y nada más que un golpe de estado yo creo que hay que darle un golpe al estado con actitudes diferentes dime cómo termina Javier Duarte te lo digo Javier Duarte va a terminar su sexenio y lo van a proteger porque no conviene que gobernantes del PRI sean llevados ante la justicia pero por eso pienso que los mexicanos estamos buscando otra manera de comportarnos miren por qué estamos hasta la madre por qué estamos hasta la madre me podrían decir ustedes por qué están hasta la madre yo estoy hasta la madre de tener esta relación tan distante entre gobierno y gobernados estoy hasta la madre de saber que en mi país hay opacidad que en México hay impunidad y que en México hay corrupción estoy hasta la madre de ver cómo los gobernantes toman al poder y toman a México como un negocio como una empresa Duarte es otro Moreira y todos los gobernadores todos la mayoría son han tomado a sus diferentes gobiernos como una empresa y le han sacado hasta lo que han podido y toman el dinero de las administraciones y lo ponen a funcionar en el sistema bancario para sacarle un rendimiento si la sociedad ha sido parte de la corrupción y hoy la sociedad debe de ser parte de la corrección a esta corrupción yo estoy hasta la madre de pagar impuestos y que otros no lo hagan bueno y tú de qué estás hasta la madre todos estamos todos tenemos pero todos tenemos miedo y al tener miedo no se puede avanzar si fuera una empresa no la quebrarían bueno es que la están sacando hasta el extremo el país está endeudado estoy hasta la madre porque trabajo y sigo y trabajo y sigo jodido con bajísimos salarios Peña Nieto parece que eso vino solo falta que expropien Periscope y no te dejen hablar más Pedro hace falta gente como tú y somos más los políticos torcidos que los políticos torcidos como ves las elecciones en Tamaulipas en todas partes veo que hay nuevos modelos tú los vas a llevar a la justicia lo he dicho lo he dicho incansablemente ejercicio absoluto del estado de derecho se están acabando a la gallina de los huevos de oro este es un país infinitamente bondadoso es un país grande con recursos humanos naturales con talento con trabajo con gente buena pero aparentemente ah ya llegó es que ahora si se tardó el periódico gracias Nachito muchas gracias si pues si les digo ha sido muy complicado muy complicado hasta ahora yo creo que no estoy mira mejor dame un capsito si puedes o luego mejor día con la sedia si mejor luego ya con mi con mi vieja con mi viejita si gracias si estás hasta la madre jura que los meterás al bote cuando seas presidente debe haber material hay mucho material hay muchísimo material si eso es lo que pretendemos y para eso estamos trabajando he vivido una vida llena de emociones he vivido un camino ayer es lo que dice Videgaray verdaderamente he vivido una vida llena de sensaciones de emociones y ahora estoy en un momento de mi vida en donde quiero aportarlo todo en este tramo que yo espero sea muy productivo para México quiero entregar todo lo que soy todo lo que he sido en beneficio de la sociedad mexicana y lo voy a hacer sé que no es un camino fácil algunos de mis mejores amigos dicen que estoy loco y yo a ellos les diré que hay una locura mayor que la que estoy haciendo que es la de no hacer nada y por lo mismo necesito tener a ustedes como aliados si ustedes están conmigo y pasamos la voz este país mañana será un país esto está la madre de la inseguridad si la corrupción es el cáncer de México claro esto lo vemos estamos contigo desde Reynosa la única forma en la que gana el PRI es mediante pues sí fraude ¿no? tengo pasión por mi patria la tengo yo sé que tú también la tienes y pronto vamos a ser más los que estemos del lado del bien para este país saludos a Nachito que te hace la vida más liviana y soy tu aliada yo te lo saludo con mucho cariño limpiar a las mentes de los niños de tanta porquería se puede recuperar el patrimonio del país o hay que remendar se puede recuperar todo en México todo tiene remedio la familia Garza Rojas está contigo gracias gracias por contestarme gracias a ti donde vivo te vamos a organizar una conferencia estamos en contacto Playa del Carmen te saluda se acabaron a Pemex pues esa es la noticia del día de hoy ¿no? a 78 años de la expropiación petrolera llevada por Lázaro Cárdenas la noticia hoy es que ya se lo acabaron y lo hicieron rápido y puse un tweet en donde dije 78 años de Pemex cueva de ladrones y en la portada puse a Emilio Lozoya y a Carlos Romero de Champs y a los dos creo habría que levantarles una investigación así lo pienso iremos pronto a toda la República Mexicana estamos de hecho visitando lugares ya quiero que sea el 18 para que esto se acabe tanca a todos les agradezco muchísimo hay mucho que extraer por supuesto que tengas un excelente día aunque estemos de luto por Pemex ¿cómo conformarías a tu equipo? con lo mejor de lo mejor y lo más honesto ustedes más cabrón que bonito puede ser estoy seguro que sí soy calladito pero con todo valor Dios contigo un nuevo comienzo gracias me voy a pasar a mentions unos minutos ya les quité aquí media hora les agradezco a todos pasar la voz con las minorías para empezar desde ahora yo lo estoy haciendo háganlo todos Dios te bendiga si me diamos fuerza y bendiciones namasté hoy que hacer quien te respalda me respaldas tú y con eso tengo bastante muchas gracias me paso a mentions